¡Hola amigos! ¿Cómo están? Muy buenos días, tardes, noches. Ya sabes que no importa ahora la que veas el video. Si viste el programa de ayer martes, te diste cuenta que duró un poquito más. Bueno, bastante más. Estuvo bastante interesante. Hablamos de cuestiones importantes sobre programaciones, sobre hermanamiento de módulos, etcétera, etcétera, etcétera. Y dejamos ahí al aire que íbamos a poner una serie de videos. Si no lo viste, aquí están las tarjetas de descripción. Dejamos que íbamos a poner unos videos precisamente sobre unos casos en específico. ¿A cuántos les ha pasado que tienen códigos de falla y son códigos de falla que son falsos? A muchos. A mí ya cada rato me llegan al taller ese tipo de unidades. Y en este caso, vamos a hacer análisis de un chorro de tabeo, el cual tiene códigos de falla falsos. Esos códigos de falla falsos tenemos que determinar realmente si son provocados por el sistema o por la SM o la EQ en este caso. Acompáñame a ver el video. Espero que te sea interesante. Vamos a iniciar. Vamos a verificar esta condición del vehículo. Lo que tenemos son el check engine encendido. Voy a ir a la sección de códigos de falla, en la sección de DAEGO. Particularmente deseo saber cuál es la condición. Antes de continuar con la parte de la posible programación del módulo, yo lo que requiero son los códigos de falla. Los códigos de falla vamos a visualizar en esta sección, particularmente códigos de falla, eficiencia del sistema catalítico, rendimiento del sensor de carretera, circuito del sensor de carretera y no está presente el hardware de carretera desnivelada. Aquí tenemos las funciones especiales que nos serían de utilidad, pero no las vamos a utilizar ahorita porque no tenemos nada asociado con alguno de los ajustes. Pero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a la sección de programación. En la sección de programación vamos a visualizar cuál es la programación que tiene esta computadora en particular, que tiene el vehículo. Este vehículo en algún momento sufrió robo de computadora y se le puso una computadora. ¿Qué condiciones tiene? No lo sabemos. Ahorita vamos a verificar. Vamos a seleccionar Daegu, continuar sin introducir BIN. Este vehículo no sé qué año es de manera particular, ahorita lo vamos a visualizar. Y le vamos a dar una selección particular de transmisión manual. Estoy accesando al módulo de motor. Nosotros podemos visualizar en este instante que se está leyendo la información. Esta información me dice que el número BIN es terminación 17. El no número BIN que tengo allá no es terminación 17. Una de las primeras condiciones de esta computadora es que ni siquiera está empatado al vehículo. Tiene un BIN diferente. Lo que vamos a hacer es, en función de las características del vehículo, vamos a seleccionar la información. Particularmente, si nosotros vamos a la página web del TIS2Web, aquí tenemos esta información que ustedes pueden visualizar. Para esta computadora tendríamos que tener un número de pieza terminación 22. Lo estamos marcando ahí en pantalla con una versión de software SA-XASE. Lo cual no correspondería a la información que tenemos en la computadora. Si esta computadora fuera para el vehículo particular que trae el BIN, la versión de parte y la versión de software no le corresponden. Tendríamos que hacer una programación. No. No. Gracias por ver el video.